Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a Civilization 6 con la expansión Gathering Storm. Estamos en el capítulo 25 y vale, sí, ya lo sé, lo he dicho en el 24 que posiblemente el 24 fuese el último capítulo, pero no fue así, se nos fue la victoria de las manos y tenemos pues una oportunidad más, un capítulo más para ganar. Vale, ahora mismo pone la victoria 44 turnos, esto anda bailando de 5 a 6, bueno ya os digo, ha estado en 6, en 7, luego en 22, luego en 44, no sé qué parámetro es lo que sigue para calcularlo, pero bueno. Vale, tenemos aquí a Erwin y Rodinger, el del gato de Rodinger si no me equivoco, así que nos lo vamos a traer hasta esta zona de cultura y a ver qué nos da por aquí. Activa el movimiento Eureka en tres tecnologías al azar de la era atómica o de la era de la información. Vale, fisión nuclear, oye, interesante la operación Yedra ya que estamos en guerra. Bueno, todavía nos quedan dos turnos, vale. Vale, todo esto, perfecto. Y ya os digo, estamos en guerra aquí atacando Estambul, que Estambul me parece a mí que va a caer en breve. Tenemos tres aviones por aquí, a ver, a ver, a ver, ¿dónde están? ¿Desde este podemos atacar? Dime que llegamos hasta Estambul. No, no llegamos. ¿Y dónde lo podríamos poner? En Guacaraguay, como se llame. Vale, vamos a traernoslo para aquí y este sí, este sí que podemos bombardear Estambul. Y con este también, venga. A ver, tenemos que esperar a la animación, pero Estambul va a caer rápidamente. Y a lo mejor obtenemos la victoria por dominación antes que otra cosa, ¿eh? Vale, ahí va el segundo avión. Nada, Estambul ya es nuestra. Estambul ya es nuestra. Venga, aterriza, defensas, no sé si atacar con este helicóptero, que es la unidad que tenemos más tocada. Vale, y ahí tenemos Estambul. Y sus maravillas. Estambul fue la cuna del Islam, pero ahora los fieles llenan los templos del melchianismo, más cinco de puntuación de época. Perfecto, conservamos la ciudad de Estambul. Y por aquí, por aquí, por aquí. Mira, por ejemplo, Uf, Konya y Shivas. Es que casi me interesa más tener una ciudad aquí, que esta es una aquí o aquí, y luego otra por acá, más cerca de los Estados Unidos, ¿no? Para... bueno, no lo sé. La verdad es que Konya me parece una basurilla de ciudad. Y me parece que está mal ubicada. Y Shivas le está quitando espacio Estambul y a... a Wakarekawa esta. Wakarewareware... no sé ni cómo se llama. Vale, así que Konya este tanque nos llega por aquí. No. No nos llega, no nos llega. No nos da tiempo a llegar de un solo turno, ¿verdad? No, tres turnos. Madre mía. Tenemos Jade. Así que venga, este vamos a por Shivas. Luego ya traeremos el ejército hacia el sur otra vez. Esto lo tenía que haber hecho al principio. Bueno, Shivas ya es nuestra. Vale, este vamos a formar corpse. No, vamos a fortificarlo hasta que se recupere. Aquí, ¿qué podemos hacer? Más una cultura, más dos alimentos. Pues... pues vengan, más dos alimentos, porque no podemos hacer otra cosa, ¿no? Más tres a producción. Yo no sé, Novgorod, ¿cómo va? Tres turnos hasta que haya crecido... Bueno, 92 de producción. Está bastante bien, pues... pues venga, un poquito más de alimentos. Este espía en Mosco Liningrado, ¿eh? En San Petersburgo, perdón. San Petersburgo, pues... lo tenemos aquí. Seleccionamos misiones posibles, contraespionaje, pues... proteger a los espías de los espías enemigas, el centro urbano y todos sus adyacentes. Vale. Venga, pues ahí, contraespionaje. Conservar ciudad. Número distrito 1, nada. Arrasamos esta ciudad. Y la siguiente va a ser Konya, que tampoco nos interesa demasiado. Por aquí, en Estambul, pues venga, reparamos el monumento y pasamos a 1917, si no me equivoco. Vale, Teddy Roosevelt me parece que no le está molando nuestras acciones, que ya no es amistoso con nosotros. Vamos a intentar forjar otra alianza con él. De momento, a ver, declara amistad. Declaramos amistad. En este momento nos interesa. Hacer un trato. ¿Qué trato podemos hacer? ¿Qué leches es esto? Plata. Y nosotros no tenemos plata. Interesante. Ni vaqueros. Venga, pues esto te lo podemos cambiar, pues a lo mejor por... Perlas y diamantes. Y seis de oro y... Nah. Da igual. O sea que somos amiguitos, pero tienen quejas contra nosotros. Vale. Pues nada. Venga, por aquí. Esto... Aquí, ¿qué vamos a hacer? Ah, no me dejes hacer un silo de misiles aquí. No sé por qué. Bueno, pues ferrocarril, oye. Vale. Eh... One... Solo tiene estas ciudades. Soliman. Bueno, pues está perdido, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Pero está perdido. ¿Podemos atacar ya directamente con este aquí? Bueno, tiene bastantes defensas. Así que me parece que de momento vamos a movilizarlo hasta aquí. Bueno, aunque ahí estamos al alcance de esto. Vamos a moverlo hasta aquí. Vale. Ahí ya no nos deja moverlo más. Vamos a ir a por esta, sí. Venga. Y a ver, ¿qué nos dicen por aquí? Eh... Vale. Vale, sí. Es total. Capital capturada. Perfecto. Mejora tecnológica. Fusión nuclear. Tecnología de invisibilidad. Vale. Muy bien. Gran personaje reclutado. Capital extranjera. Ciudad santa rival convertida. Misión de ciudad de estado completada. Se puede adquirir con fe un apóstol. Claro que sí. Misiones nuevas. Alianza aspirada. Nación fluvial sin precedentes. Madre mía todo lo que nos dicen. Venga. Pues ahora sí. Vamos hacia 1917. Y mira, 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 mira. Que ahí vienen. Ahí vienen. Oh, nos atacan. Flipas. Pues poco... Poco les ha durado el ataque. Poco les ha durado el ataque. Venga. Y vamos a seguir en nuestra conquista del mundo que me parece que va a ser más rápida que la conquista cultural. Vale. Operación Yedra. Esto me interesa mucho ponerlo a hacer enseguida. Vale. Ciudades flotantes. Cibernética. Tecnología de invisibilidad. Cuidado. Cuidado. La tecnología de invisibilidad me interesa muchísimo también. Por aquí. Gran músico. Reclutamos. Claro que sí. En Astrakhan. ¿Qué podemos hacer en Astrakhan? Una noria. Venga. En Atenovsky. Ahora sí que podemos hacer la central nuclear. Estamos... Tenemos uranio de sobra. Sí. Estamos almacenando. Bueno. Sin problema ninguno. Bueno. ¿Qué más? En Kanchatka. Pues... O el muro de contención. O el hangar. O quizá... Un barrio residencial también. ¿Dónde lo podríamos poner? Más cuatro. Más seis. Esta es zona inundable. Pero más seis. Más seis. Más seis. Más seis. Pues venga. Aquí al sur de todo. Ahí al sur de todo. Sí. Ahí al sur de todo. Un barrio residencial perdido en medio de la nada. Antiguo gran personaje reclutado. Vale. Tras mucho pensarlo, Frank Litz ha decidido poner su talento al servicio de Rusia. Me parece perfecto. Ataque a distancia de la ciudad. Venga. Esta unidad fuera. Nada. No tiene nada que hacer contra nosotros. Nuestro poderío militar es ahora mismo insuperable. Y un bombardero listo para el ascenso. Si casi prefiero primero usarlo... A ver. Venga. Yo creo que vamos sobrados. Así que... Vamos a actualizarlo. Aumentar la capacidad de la ruta comercial. 15-18. Sí. Pero bueno. Ya lo haré. Atenoski no es autosuficiente. Y Melchivostok tampoco es autosuficiente. Vale. Atenoski. Estamos con la central nuclear. La alianza con Gilgamesh ha subido de nivel. Perfecto. Y tecnología mejorada. Vale. Muy bien. Venga. Melchivostok. A ver. Es que no es autosuficiente. No es autosuficiente. Pero... Es que mira. Casi, casi, casi. Vale. Vamos con el puerto marítimo. Y voy a comprar un constructor. Porque aquí hay demasiada cosa que a lo mejor no nos interesa. Y que podemos utilizarlo para producir energía. Venga. En Guacaraüerejera. Esta. Molino de agua. Perfecto. Reparamos en Estambul. Este... A ver. Vamos a iniciar los bombardeos con... Wangana... Wangana... Wanga... ¡Ey! Wanganui. Madre mía. Me cuesta. Me cuesta pronunciar estas cosas. Wanganui. Venga. Y tenemos este avión que también lo podremos bombardear. Dime que sí. Dime que sí. Pim, pam. Vale. Y este helicóptero, pues por ejemplo, no sé si llegará. Sí, debería llegar. Vale. Victoria importante. No sé si con este nos llegará para conquistar esta ciudad. Va a estar ahí, ahí. A ver. Sí, 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 sí. Que nos llega. Vale. Y otra ciudad nuestra. Conia, ¿qué pasa? Conia se está rebelando. Ojo. A ver. Quieto, quieto, quieto. Territorios otomanos. Rebelión en nueve turnos. Nada. Vamos a bombardearla. Y este tanque, no sé si llega, pero... Bueno, incluso yo creo que Conia la podríamos dejar, ¿eh? Es una ciudad pequeñita, pero la podríamos dejar. Podría expandirse todo por aquí. Venga. Pues sí, vamos a dejarla. La capturamos. Devolver a su... Nada, conservar ciudad. Los maríes ya están fuera del mapa. Así que nada. Este por aquí, pues ya no tiene mucho que hacer. Y estas unidades, pues... ¿Qué nos quedan? Adana y Bursa. Pues poco le queda también a Solimán. No sé si tiene más posesiones. No, no tiene mucho más. Conservamos Conia. Perfecto. Y en Wanganui este, venga. Pues reparamos el granero. Reparamos el monumento aquí, que es como hacerlo de nuevo casi. Y este vamos a dejar que... Que se recupere un poco, ¿vale? Vale, aquí nos hemos quedado sin la energía nuclear. Esto dijimos que también lo hacemos así. A ver, y ahora me vas a dejar reparar. Ah, no, no. Vale, claro, ya sé, ya sé, ya sé. Tengo que repararlo desde Eretria. Vale, 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 sí. Frank List. Pues... Ingeniero militar. No, a ver, el ingeniero militar. ¿Qué estaba haciendo yo con este ingeniero militar? Poner otro silo de cohetes. Pero la verdad es que no sé muy bien dónde. Aquí sí que me dejas poner. Mejora pista de aterrizaje. Construir mejora pista de aterrizaje. Base aérea. Contrasespacios para aviones. A ver, y el silo de misiles... No sé muy bien para qué sirve el silo de misiles, pero lo podemos consultar. Silo de misiles. Desbloquea la habilidad del ingeniero militar para construir un silo de misiles. Funciona como punto de lanzamiento para los dispositivos nucleares y termonucleares. Al igual que todo con la... Bueno, pues venga, vamos a hacer otro silo aquí. Tenemos un par de ellos. Y ahora sí, Frank List para acá. Crear gran obra. La rapsodia húngara. Venga, perfecto. ¿Y cómo vamos el tema de la cultura? Ahora 27 turnos. Bueno, pues venga, vamos un turno más. Vamos un turno más. A ver. Y... A ver, no, es que valían 6.000. Valían 6.000 los robots. Valían 6.000 de oro, madre mía. Y no sé si es una unidad que podamos comprar con fe. Aunque fe la hemos estado gastando. A ver, ¿qué pasa? Unidad esperando. Unidad esperando. Este tanque. Este tanque... Pues... Pues yo que sé. Vente para acá. Quédate ahí de momento. Y tú... Pues venga. Puedes bajar hasta aquí. Pues baja hasta aquí. Baja hasta ahí. A ver. ¿Qué más? Ahora sí que saltamos al siguiente turno. Vale. A ver. En otra. Para esta. Grupo de rock. Robo gigante. 3.000 de... Vale. 3.000. Y por ejemplo. Comprarlo con dinerito. 6.000 de dinerito. Madre mía. Madre mía. Bueno, venga. Pues siguiente turno. Siguiente turno. Veo aquí bastante movimiento de... De tropas. De los sumerios. A ver. ¿Qué me das? Esto es una basura, tío. Esto es una basura. No quiero apertura de fronteras. ¿Qué nos daríais? A ver. Y si me das... Vaqueros, por ejemplo. Buah. Venga. Vamos a aceptar esto. Hago un favor, Roosevelt. Hago un favor, eh. No me gusta negociar así, pero bueno. Vale. Si lo de misiles construido... Ostras. ¿Y aquí qué pasó? ¿Esta cuál es? ¿La de Farsalia? Espérate. Vale. Vamos a reparar esto. Y... Mosco Liningrado. No. Tenemos energía suficiente. Mosco Liningrado. Pues, 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 pues. Lanzamiento de satélite terrestre. Claro que sí. Venga. Tula. ¿Tú qué quieres? Un parque acuático. ¿Tú tienes energía? Sí, pues. Eh. A ver. ¿Dónde hemos puesto...? Esto sí que lo pueden... Cantera saqueada, vale. Centro comercial y mercado de alimentos. Venga. Pues un centro comercial para Tula. En Sahalín. Eh. El astillero nos puede venir bien, que nos da un poquito más de comida. En Otatarapá. Granero. Sí. Un granerito. Reparamos. Reparamos. Vale. Frank Nils. Vente ahora para aquí. A la ópera de Sidney. Y crea otra gran obra. El baile en la posada del pueblo. Venga. Ya has llegado. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A reparaciones por ahí ya no podemos hacer. Pero por ejemplo, este cobre sí que lo podemos explotar. Tú ya no das más de sí. Venga, pues hazme otro ferrocarril por acá. Ya por hacer, básicamente. Y este es Melchivostock. A ver. A ver. ¿Qué podemos hacer en Melchivostock? Uno, dos, tres. A lo mejor aquí. Claro. Seguramente eso pertenezca a Engaraguajía esta. Vale. Helicóptero. A ver, a ver, a ver, a ver. Que podemos seguir con la guerra. Aviones. Venga. Ahí. Vamos a bombardear ahí. Estos ni se enteran. Y Adana, pues debería caer rápidamente. Venga. Menos 110 a las defensas. Con otro ataque. Con otro ataque. Y si no, le mandamos otro bombardeo. Nada, sí. Vamos a necesitar otro más. Venga, pues el último aquí. Adana. Y iremos con las tropas de tierra. Que yo creo que vamos. Adana también lo tenemos hecho. Y le diremos adiós a Solimán. Venga, en cuanto conquistemos bursa. Adiós, Solimán. A ver, vamos a mandar el blindado. Que es un ejército. Y ahí debería ganar la batalla. Vale, pues Adana. Ascenso disponible. Perfecto. Y vamos a por bursa. Ya que voy directo. A por bursa voy ya directo. ¿Qué pasa? ¿No me dejas? Sí que me dejas. Ah, ya decía yo. Venga, sí. Es que no tiene nada que hacer. Tú aquí no llegas. Vale. Conservamos a Adana. ¿Y qué más? Este, pues blindado moderno. Más 10 a la fuerza de combate. Contra unidades fortificadas. Perfecto. Ya no te puedes mover. Y por aquí. A ver, reparamos. Reparamos. El granero. Venga. Este a dormir. Porque por aquí no podemos hacer mucho más. Los Estados Unidos van a ser más complicados. A ver. Victoria 26. Visión general. Sumeria va en cabeza. ¿Cómo que Sumeria va en cabeza? ¿Cómo puede ser eso? Tecnologías investigadas 58. Y nosotros 67. ¿Y por qué ellos van en cabeza? No lo puedo entender. Bueno, vamos ganando aquí. Victoria por dominación. Vamos ganando también. Victoria religiosa. Bueno, vas ganando, pero... Y victoria diplomática 6 de 10. Vale, vale, vale. A ver. Me imagino que en la ciencia es eso. Gilgamesh. Ostras. Que aquí nos están dando pal pelo, ¿eh? Tenemos que poner las pilas. Que Gilgamesh no quiero que se me adelante. Bueno, tendríamos... Tendríamos tiempo de sobra, ¿eh? Y si no, ya os digo. Nos lanzamos a por Gilgamesh enseguida. Por eso nos va ganando él. Por eso nos va ganando. Por el tema del satélite que ahora lanza la expedición a la luna. Bueno, en 1918, ¿eh? No está mal. 50 años antes de... Que los Estados Unidos en la realidad. Y en esta época del juego, 50 años dan para mucho. Venga, Bursa se defiende, pero no se come nada. A ver. Este ingeniero... A ver. El proyecto Manhattan es que no lo terminamos. Ay, Dios mío. Venga, Eretria. Tú tienes mucho que reparar, ¿no? Pero tampoco me dejas reparar. Claro, normal. Ahí no me dejas. A ver. Presa, reparar. Presa hidroeléctrica. Es que si retrasamos el proyecto Manhattan, no me compensa. Así que, venga, vamos a terminar el proyecto Manhattan y el proyecto Hedra. No sé si lo podemos poner en algún sitio más. A ver. Reactivación de central nuclear. Convertir en carbón. Eso no sé dónde está. Arsenal de Venecia. Sí, vamos a poder poner un Arsenal de Venecia aquí. No creo. Estación de investigación. Vale, San Petersburgo. No podemos hacer demasiada cosa. Así que vamos a dejarlo como está. Ataca a distancia. ¿Quién viene aquí? ¿Quiénes son estos? De Ginebra. Oh, ¿y qué le pasa a los...? ¿Cómo se llama la gente de Ginebra? ¿Ginebrenses? No lo sé. Unidad lista para el ascenso. Vale, pues venga. Un ascenso por aquí. Más 10 a la fuerza contra unidades fortificadas. La ciudad se muere de hambre. Ya se te pasará. Ha aumentado la capacidad de la ruta comercial. Sequía. No nos interesa. Vale, Estambul. Estambul. Vamos con el taller. Y a ver. ¿Podemos hacer un bombardeo más? Ah, no me llegas. Vaya por Dios. Venga, pues nuevete hasta aquí. Y si tú no llegas, los demás, pues tampoco van a... Van a llegar. Venga. Nuestra aviación. Mientras, el helicóptero. Es que tampoco quería hacer ataques inútiles. Pero bueno, venga. Tampoco creo que perdamos estas unidades. Ah, ey. Cuidado, que ya tenemos dinero de sobra. Quieto, parado. Me voy a arruinar, pero... Ah, ¿por qué no me dejas? Demasiadas unidades de la misma clase en esta ubicación. No me fastidies. ¿Tú sí me dejas? Sí, 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 sí. Venga. Antes el uranio era únicamente algo por lo que los eruditos sentían curiosidad. Ahora, por primera vez en la historia, es un arma para nuestro robot gigante. Y seguimos. Vale, con uranio de sobra. Vale, este. Pues venga, más ferrocarril. Ya no sé ni por dónde lo estoy haciendo, pero... Vale. Por aquí me pides... Un parque eólico. Una granja eólica, vale. Pues... ¿Y para quién va esa energía? No lo sé. Venga, el tanque este. Ah, por bursa, que se está defendiendo con uñas y dientes. Otro ascenso disponible. Y luego, ¿quién nos queda? Irá por... ¿Cuántas ciudades son? Tres... Seis... Nueve ciudades. Podríamos intentar ir también a por... SEO en Deoc. Aunque, bueno, tendríamos que hacer unas cuantas cosas. Por ejemplo, nos vendría bien una base aérea por aquí en bursa. Terminar la tecnología de... Esta es la de invisibilidad. Que nos da un bombardero a reacción que tiene bastante más alcance. Así que... Bueno. Pues venga este. Que se venga para acá. Que se venga para acá. Y sí, iremos a por Sean Deoc. Vale. Siguiente turno. 1920. 1920. Vamos a por 1920 ya. Y en cuanto tengamos el proyecto Manhattan, un par de pepinazos nucleares y nos lo cargamos todo, ¿eh? Vale. Por aquí, reparando cosillas. Genial. A ver, venga. Que todavía no hemos ido por 1920. Bursa se defiende, claro que sí, contra nuestro helicóptero. Lo tenemos ahí... ¡Ay! Lo tenemos a punto de caramelo de perder el helicóptero. Gran inundación mitigada, ¿eh? A ver. Aterrizar en el aeródromo de Nolgorod está considerado como un rito iniciático de los más veteranos. Vale, perfecto. Imagino que sería divertido. Tecnología de invisibilidad. Será inevitable que todas las instituciones... Doctrina del poder inteligente. No quiero cambiar políticas. Unidad lista para el ascenso. Vale, pues vamos a ascenderte. Más cinco. Vale. ¿Esto está listo para el ascenso? No. Vamos a retirarlo un poquillo. Que no queremos perder unidades. A ver. Nuestro robocito... Tiene alcance más que de sobra. Pero... A ver. Vamos a traerlo para aquí. Buah, qué guapo el robot, ¿eh? Esto sí que es tecnología futurista. 1920 con robots gigantes. Y si atacamos así... Por no arriesgar demasiado las unidades, ¿eh? Buah. Qué barbaridad. A ver qué le hacemos a bursa. Ey, pues tampoco le hacemos gran cosa, ¿no? Pues venga, bombardearla. Podemos... Podemos... Claro, pero si lo utilizamos no podemos... A ver. Si lo actualizamos no podemos bombardear en este turno. Así que... De momento vamos a esperar. Y este bombardeo sí que es más efectivo. Venga. Más bombardeos por aquí en bursa. Y esta es la última ciudad de Solimán. Venga, estos bombardeos sí que son mucho más efectivos. Pensé que el robot iba a bombardear bastante mejor, ¿eh? Venga, más unidades hacia el sur. Llegas hasta ahí. Genial. Y esta, pues... Otro aquí. Y aún vamos a tener que esperar otro turno para... Para hacernos con bursa, ¿eh? Aún aguanta. Aún aguanta Solimán ahí acantonado en... En su último bastión. A ver. Ahí las defensas empiezan a caer. Este tanque... Victoria importante. Venga, pues vamos a traernoslo para aquí. Y quizá deberíamos haber atacado cuerpo a cuerpo con... Con el robot gigante. Y este, si lo traemos, derrota importante. Así que quédate ahí. Y nada, pues tú... Tú a esperar. A ver. Melchivostock. Melchivostock necesitamos energía. Bueno, de momento podemos hacer esto aquí. Y tú... ¿Qué nos recomiendas hacer? Venga, aquí. Quizá sacar la piedra a los cangrejos. No lo sé. Ah, bien, bien. Ya tenemos a este por aquí. Pues venga. Ferrocarril por todos lados. A ver, esto... Nada. Aquí esto lo podemos reparar. Aquí tampoco hay nada. La granja, vale. Dos turnos para terminar el proyecto Manhattan. Investigación cibernética y avanzada. Materiales inteligentes que nos permiten lanzar la expedición exoplanetaria. Pues prefiero, de momento, los materiales inteligentes. Y... Exo de imperativo. Políticas contratistas. Aeroespaciales. Las ciudades con un puerto espacial obtienen más tres de aluminio por turno y más tres de energía. Vale. Guerra de la información. Al reducir los puntos de vitro diplomática de otro jugador en el Congreso, un día recuperarás... Vale. Más uno al movimiento si el turno comienza en territorio enemigo. Más 50% la producción de robots gigantes. Captura de carbono. Mitigación del cambio climático. Bueno, de momento todavía... Pero puede estar bien esa, eh. Éxodo imperativo. Vamos a coger éxodo imperativo. Y aquí, gran personaje, reclutamos a un gran escritor que nos va a dar más cultura. Y en Smolens, a ver, ¿qué podemos hacer en Smolens? ¿Qué nos permite hacer Smolens? Un barrio residencial. Quizá no lo necesitamos. Un acueducto. Tampoco lo necesitamos. Unidades militares. Uf, pues tampoco es que nos vengan ahora demasiado bien. Bombardero a reacción. Podría ser, pero aquí no pinta nada. Aeródromo. 10 más de población necesaria. 10 o más de población. Barrio residencial, a ver. Pues venga, vamos a poner un barrio residencial más en Smolens. Para que vayan sobrados y que crezcan a X cerquita de... Mira, ya ves. Ay, ay, ay. Tengo ocho ganas de mandar un petardazo, eh. Vale, Farsalia. Reparamos. Taller. A ver. Novgorod. Pues un puerto marítimo nos podría venir bien. En Wakarewara. Jala, jala esta. Pues mira. A ver. 30 turnos la presa. 30 turnos la presa. Madre mía. Vale, así que la idea es poner la fábrica y comprar la alcantarilla. Sí. Ahí está. Vale. En Wanganabee está. Reparamos el monumento. ¿Qué más? Reparamos el molino de agua. León Tolstoy. Venga, vente para acá. Guerra y paz vamos a crear. Perfecto. ¿Y cómo va la cultura? 47 turnos. Bueno, pues, o sea, que de eso no nos podemos fiar. Aún va a durar unos cuantos capítulos más esta serie. Genial. Esto, pues, venga, ya que estamos, seguimos la ruta por aquí. ¿Y qué más? Inundación fluvial evitada. Perfecto. Primer principio del mundo de una nueva era. Primer aeródromo totalmente desarrollado. Y antiguo gran personaje reclutado. Se necesitan más alojamientos en Vladivostok. Estoy en ello. Estoy en ello. Venga. Ahora... Ahora iremos con eso. Y a ver, también tendríamos que poner otra ciudad por aquí, cerca de Ginebra. Aunque Ginebra está cabreada con nosotros. No sé por qué. Las ciudades-estado... Podemos mandar más... Eh, firmar la paz. No, no, no. Si ya estás muerto, tío. No. No hay paz. Manda enviados. A ver. Ahí estaríamos. Ahí estaríamos. Perfecto. Confirmamos colocación. Y al haber sido derrocado el antiguo subterrano de Ginebra por Rusia, los antiguos contratos de mercenarios estarán sujetos a renegociación. Vale. Perfecto. Y Ana Karenina. Muy bien. Otro gran artista. Perfecto. Este de la pintura. ¿Y dónde podemos mandar? Esto va a ser más complicado. Para la pintura va a ser más complicado. Vale. Ingeniero militar. Venga. Otro paso. Y más ferrocarril. Otro paso. Perfecto. ¿Y este dónde lo podemos mandar? Aquí. Vale. Madre mía. A menudo viajecito se va a dar. Sofonisba Anguizola. No la conozco. Venga. En Kazan. Un anfiteatro. Claro que sí. Venga. ¿Qué pasa? Que hasta que no termine el viaje este no... Venga. Por Dios. Vale. Motopouwe. Museo de arte. Museo arqueológico. Venga. Quiero hacer la presa. Más tres. Más tres. Esto nos está dando diez de comida y esto nueve. Vale. Vale. Pues aquí. Ahí la presa. Comida tenemos de sobra. En Wanganaoi. A ver. Biblioteca. Venga. ¿Por qué no? Vale. Tú. Más ferrocarril. Claro que sí. Y este la verdad es que tampoco es que podamos hacer demasiado. Excepto yo que sé. A ver. Melchivostop. Tienes cuarenta y uno de alimentos y cincuenta y uno de producción. ¿Cómo tienes? Vale. Y esto lo estás... Bien. 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 Entiendo. Se expanden nuestras fronteras por aquí. Así que a lo mejor podríamos utilizar alguna casilla. Es que esto aquí, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Tener un acueducto aquí no tiene demasiado sentido. Hasta nos da mogollón de dinero. No sé qué hacer en Melchivostok. Vale. Bursa. Venga. Vamos contigo. A ver. A ver. No quiero iniciar una guerra con la valeta. Lo que quiero es bombardear Bursa. Ahora sí. Ahora sí. Bombardeamos Bursa. Y vamos a acabar con Solimán. Que me cae fatal. Algún día jugaré como él y me caerá genial. Pero ahora mismo... Me cae fatal. Venga. Y el robot va a ser el que... El que se encargue de Bursa. Ahí va. Pim, pam. Y me parece que es mucho más efectivo atacando así que el bombardeo. Vale. ¡Solimán! ¡Adiós! Ruina, ruina, ruina. Tal. Nos hacemos... Nos hacemos con Bursa. Así que ahora sí. Momento de... Mejorar nuestros bombarderos. A ver. Conservamos ciudad. Y seguiremos a por... A por Seondeog. Lo que pasa es que eso me parece que será en el siguiente capítulo. Reparamos por aquí. Nuestras unidades que vayan hacia el sur. Vale. Y aquí... Lo que quiero... Ah, no me dejas poner el aeródromo porque necesitamos 10 de población. Vale, vale, vale. Si te pongo así... No. No puedo ponerte así porque... No tienes espacio suficiente para la ciudad. Vale. Bueno, pues hemos acabado con Solimán. Solo quedan 4 contendentes más. No sé si podremos ir a por ellos. Victoria cultural. 11 turnos. Esto es lo que marca ahora. Ya sabe Dios lo que marcará cuando volvamos. Ciencia. Ciencia. Vale. Aquí estamos. Investigar con teoría. Estamos a punto de lanzar el satélite. Pero esto nos va... Nos va ganando. Religión. Bueno, ahí estamos. Diplomacia. Aquí sí que vamos bien. Dominación. También vamos bien. En puntuación arrasamos. Así que vamos a dejar la visión general. Y nada. Pues venga. Lo dejamos en 1921. En plena guerra. Hemos acabado con Cupe. Hemos acabado con Solimán. Y ahora vamos a por Corea. Claro que sí. Espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, dejar un like. Suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de Civilization. Ni de otras series que tenemos en marcha. Y ya sabéis. Yo me despido. Pero no os digo adiós. Si no, hasta pronto. Y ya sabéis.